¡Buenos factores! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí, señor! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Uy! 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 ¡Oy, oy! ¡Que bien! Ay, Cholita Comerciante, sabes que te quiero, sabes que te adoro Ay, Cholita Comerciante, sabes que te quiero, sabes que te adoro Olvídate es imposible, eso es imposible, eso es imposible Olvídate es imposible, eso es imposible, eso es imposible Ay, Cholita Comerciante, sabes que te quiero, sabes que te quiero Ay, Cholita Comerciante, sabes que te quiero, sabes que te adoro Ay, Cholita Comerciante, sabes que te quiero, sabes que te adoro Olvídate es imposible, eso es imposible, eso es imposible Olvídate es imposible, eso es imposible, eso es imposible Ayer te he visto vendiendo, ahora te veo bailando De corazón tan variable, habías tenido Cholita Ayer te he visto vendiendo, ahora te veo bailando De corazón tan variable, habías tenido Cholita Si la ciudad de tu calle tuviera entendimiento Cada vez que yo pasara, llorará, cada vez que yo pasara, llorará, desentimiento Vámonos Vámonos Has jurado amor eterno, canalla, para olvidar Has jurado amor eterno, canalla, para olvidar Eso es imposible, eso es imposible, eso es imposible Vámonos 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 Sufriendo y llorando me encuentro en la vida Negrita 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 Por culpa de tu cariño, palomita ¡Eso! No 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 Para los brazos para lo único amor En el prado me has cobrado de lo que te estoy debiendo En el prado me has cobrado de lo que te estoy debiendo En el oro tengo plata, no me da la gana de pagarme En el oro tengo plata, no me da la gana de pagarme ¡Vámonos! ¡Báilate, báilate, báilate! ¡Epa! Ese zapaterito, que lindo Todos quieren hacer leña de un árbol, esta caída Todos quieren hacer leña de un árbol, esta caída Apuesto que no lo haría de un árbol, este flor Apuesto que no lo haría de un árbol, este flor ¡Epa! ¡Ay, por qué me haces sufrir! ¡Ay, por qué me haces llorar, si después vas a llorar! Él no me conoce Si después vas a llorar, él no me conoce ¡Ay, por qué me haces llorar, si después vas a llorar! Él no me conoce Él no me conoce Si después vas a llorar, él no me conoce Si después vas a llorar, él no me conoce ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Claro que sí, claro que sí, claro que sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Y cómo baila! ¡Y cómo baila! Estoy llorando amargamente por una tija que no me quiere Estoy llorando amargamente por una chica que no me quiere Te quiero, me dice, te adoro, me dice, pero más tarde a Dios me dice Te quiero, me dice, te adoro, me dice, pero más tarde a Dios me dice ¡Ese es Salay! ¡Ese es Zapaterino! Ambos tenemos labios mentirosos, ambos hicimos falsos juramentos Ambos tenemos labios mentirosos, ambos hicimos falsos juramentos Corazón de piedra, amor despiadado, tú no comprendes lo que es el cariño Corazón de piedra, amor despiadado, tú no comprendes lo que es el cariño ¡Eso, eso, bailamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Zapateadito! ¡Hey, hey, 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 hey! Si tu mirada fuera piñadosa, no lloraría yo por tu destembre Si tu mirada fuera piñadosa, no lloraría yo por tu destembre Corazón de piedra, la mujer voluble, tú eres culpable de mi suprimir Corazón de piedra, la mujer voluble, tú eres culpable de mi suprimir Corazón de piedra, la mujer voluble, tú eres culpable de mi suprimir ¡Eso, eso, vamos! ¡Uy, uy! ¡Esa familia la noca! ¡Hey, hey, hey, hey! El amor se pesa en una balanza, el que menos pesa pierde la espera. El amor se pesa en una balanza, el que menos pesa pierde la espera. ¡Ay, negra! ¡Ay, zamba! ¿Quién será tu voz más tarde cuando yo me vaya? ¡Ay, negra! ¡Ay, zamba! ¿Quién será tu voz más tarde cuando yo me vaya? ¡Ay, negra! ¡Eso, claro que sí! ¡Y la familia la noca como baila! ¡Hey, hey, 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 hey! Si tu suerte has sido, ser mi prisionero, rompe las cadenas, vámonos con ti. Si tu suerte has sido, ser mi prisionero, rompe las cadenas, vámonos con ti. ¡Ay, negra! ¡Ay, zamba! ¿Quién será tu voz más tarde cuando yo me vaya? ¡Ay, negra! ¡Ay, negra! ¡Ay, zamba! ¿Quién será tu voz más tarde cuando yo me vaya? ¡Ay, negra! ¡Ay, zamba! ¿Quién será tu voz más tarde cuando yo me vaya? Mi chiquitín, pedazo de cielo Mi chiquitín, caíto de luna Mi chiquitín, pedazo de cielo Mi chiquitín, caíto de luna Llevas mi sangre y llevas mi nombre Dios te bendiga, chiquitín, chiquitín Llevas mi sangre y llevas mi nombre Dios te bendiga, chiquitín, chiquitín ¿A qué volviste, mujer? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Huy! ¡Hey! ¡Y la familia de la noche cómo bailan! ¡Huy! 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 ¡Eso! ¡Huy! ¡Huy! Flexible! ¡Huy! 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 ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte, ya no me pertenez ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte, ya no me pertenez Es demasiado tarde, mi corazón ya tiene su dueño Cariño verdadero, como el tuyo amor volumen Es demasiado tarde, mi corazón ya tiene su dueño Cariño verdadero, como el tuyo amor volumen ¡Ay, ay, ay! Entregar mi vida quisiera a los filos de un cuchillo A ver si de esa manera se acabara mi existencia A ver si de esa manera se acabara mi existencia ¡Ay, ay! 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 ¿Cómo dicen? ¡Muy fuerte, muy fuerte! ¡Qué bonito! Unita más, hoy es bella, ¿cómo viste? ¡Qué bonito! ¡Aba sí! Aquí te recibirás, el trato se encontrará, pero a mi persona nunca la verá. Aquí te recibirás, el trato se encontrará, pero a mi persona nunca la verá. ¡Gracias a Dios, soy soltero, virita y soy soltero! ¿Dónde están los ojeros? ¡Gracias a Dios, como viste! ¿Qué les importa si me alegro, si me emborrachas con mi placa? ¿Qué les importa si me alegro, si me emborrachas con mi placa? En esta fiesta, en otra fiesta, la alegría es la que manda palomita. En esta fiesta, en otra fiesta, la alegría es la que manda palomita. Cierren la puerta, échenle llave, que en esta fiesta nadie se va. Cierren la puerta, échenle llave, que en esta fiesta nadie se va. ¡Salud amigos, compas en mano, brindemos todos por la vista! ¡Salud amigos, compas en mano, brindemos todos por la vista! ¡Arriba, arriba, abajo, abajo! ¡Al centro, centro, que viva la fiesta! ¡Cierren la puerta, échenle llave, que en esta fiesta nadie se va. ¡Al centro, centro, saludos, que viva la fiesta! ¡Epa! ¡Arriba, arriba, abajo, abajo! ¡Al centro, centro, saludos, que viva la fiesta! creo que sí, así se baila qué bonito gracias a Virgo Film Producciones también estamos saliendo al aire en las diferentes redes sociales seguramente al señor un saludo muy especial filmación profesional claro que sí, para todo tipo de acontecimientos vamos a ir con las canciones, espero que bailen todos por favor, ahora sí, y esto se viene de esta manera, ¡vamos! Dos años y medio ¿Acaso es poco? Dos años y medio ¿Acaso es poco? Ese cariño que yo te he dado a toda la vida Ese cariño que yo te he dado a toda la vida ¡Ay, ay, ay, huaicheña! ¡A toda la vida! ¡Ay, ay, ay, huaicheña! ¡A toda la vida! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Agra! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Guaycheña, me está quitando la vida Por el beso que le di en una noche de luz Por el beso que le di en una noche de luz ¡Ay, ay, ay, Guaycheña! En una noche de luz ¡Ay, ay, ay, Guaycheña! En una noche de luz ¡Ay, ay, 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 Guaycheña! ¡Eso, eso! ¡Ey! ¡Y así bailamos! ¡Y nos guiará por supuesto! ¡Uy! ¡Uy! Chiquita Puerto Costeña Tú me juraste quererme pa' toda la vida Chiquita Puerto Costeña Tú me juraste quererme pa' toda la vida Cantaría, lloraría por tu cariño verdadero Cantaría, lloraría por tu cariño verdadero ¡Ay, ay, ay, Guaycheña! Por tu cariño verdadero ¡Ay, ay, ay, Guaycheña! Por tu cariño verdadero ¡Epa! ¡Hey! 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 ¡Epa! ¡Huy! ¡Huy! ¡Hey! ¡Hey! Varios autores me han dicho, ¡wai, Cherita! En la suzca caosolito Varios autores me han dicho, ¡wai, Cherita! En la suzca caosolito Si más tarde pretendiera, la negrita es preferible en ausencia Si más tarde pretendiera que grita es preferible mi ausencia Ay, 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 es preferible mi ausencia Ay, 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 es preferible mi ausencia Ay, 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 eso Te quiero, weycheña, pero olvidarte no puedo Te quiero, weycheña, pero olvidarte no puedo Sufrirás, llorarás, cuando remedio no haya Sufrirás, llorarás, cuando remedio no haya Ay, 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 cuando remedio no haya Ay, 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 cuando remedio no haya ¡Adiós! ¡Adiós! Ay, 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 es preferible mi ausencia Ay, 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 es preferible mi ausencia Ay, 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 es preferible mi ausencia Ay, 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 es preferible mi ausencia Ay, 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 es preferible mi ausencia Así, así, olvidarte ¡Gracias! 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 Ahora que estoy lejos, lejos de a tu lado Ahora que estoy lejos, lejos de a tu lado Es la que recordarme a cada instante Es la que recordarme a cada instante ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 hay cholita comerciante para todas las solitas comerciantes y esto simplemente dice así ay qué rico bendición de lluvia así es hay cholita comerciante sabes que te quiero sabes que te adoro hay cholita comerciante sabes que te quiero sabes que te adoro olvídate es imposible eso es imposible eso es imposible es imposible eso es imposible eso es imposible este es su querido Jack y las mamillas la loca donde saben que son y las mamillas la loca y las mamillas la loca ay qué rico y y hay cholita comerciante sabes que te quiero sabes que te adoro hay cholita comerciante sabes que te quiero sabes que te adoro olvídate es imposible eso es imposible eso es imposible olvídate es imposible eso es imposible eso es imposible Ayer te he visto vendiendo, ahora te veo bailando, de corazón tan variable, habías tenido chorrito. Ayer te he visto vendiendo, ahora te veo bailando, de corazón tan variable, habías tenido. Ayer te he visto vendiendo, ahora te veo bailando, de corazón tan variable, habías tenido. Acaso, para qué voy a quedar, me puse el puñal en el pecho, te costaba decir, ay mi amor, yo ya no te quiero. Te costaba decir, ay mi amor, yo ya no te quiero. Ayer te he visto vendiendo, mañana cuando yo me vaya, tus ojos llorarán. Maña, cuando yo me vaya, tus ojos llorarán por mí Llorarán gotas de sal, por el amor que hemos tenido Llorarán gotas de sal, por el amor que hemos tenido Ahí están, muchas gracias por la confianza Y dónde está la familia La Noca En Tajo Cachi, los lloras Sigue así Y en octubre nos vamos a Gata Si o no Carlos Clavelito, Clavelito, no me iré Para el camino más triste Ya no me arrepiento Clavelito, Clavelito, no me iré Como dice Edeí, ya me devolvé En la puerta de tu casa Ya me arrepiento Edeí, ya me devolvé En la puerta de tu casa Ya me arrepiento En la puerta de tu casa Copacabana voy a viajar a la manita Me dejé que dar por los daños que me hace Copacabana voy a viajar a la manita Me dejé que dar por los daños que me hace Y si después de más que llorar Tengo actitud 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 Ay, guarinita, guarinita ¿Y dónde están los amigos de Guarina también? Ay, 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 guarina Con cuidado, con cuidado Ahí abajo, con cuidado Alcen la fusión Ahí se dice Ay, guarinita, guarina Guarina mal pagadora Si anoche guariste sola Ahora guarirás con... Oye, Cholita, escucha Ay, guarinita, guarina Guarina mal pagadora Si anoche guariste sola Ahora guarirás con... ¿Y cómo canta? Guarina, guarinita Si anoche guariste sola Ahora guarirás con... Oye, Cholita, guarina Guarina, guarinita Si anoche guariste sola Ahora guarirás con... Oye, Oye Oye Uy, Uy, Uy Eso Uy, Uy Y vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, cholita comerciante, sabes que te quiero, sabes que te ador Olvídate es imposible, eso es imposible, eso es imposible Olvídate es imposible, eso es imposible, eso es imposible Ayer te he visto vendiendo, ahora te veo bailando, mi corazón tan variable, ayer te he visto yo Ayer te he visto vendiendo, ahora te veo bailando, mi corazón tan variable, ayer te he visto yo Ayer te he visto vendiendo, ahora te veo bailando, mi corazón tan variable, ayer te he visto yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!